Es la causa en la que más jueces se inhibieron. Terminó la primera parte y los jueces en mayoría, o sea, de tres, dos votaron porque sea homicidio culposo, ¿verdad? Y al ser homicidio culposo y otra actividad peligrosa en la construcción, que era otro hecho, la máxima pena iba a ser siete años y medio. Y la gente se levantó, lanzaron sillas contra, vamos a decir, los abogados que estaban contra todo, ¿verdad? Salieron de ahí una marcha, todo. Realmente fue bastante fuerte eso. Pero ¿qué hizo la Corte? Dejó pasar más de diez días y el Código Procesal dice que si el juicio se suspende por más de diez días, se anula. Se hizo una recusación al tribunal de sentencia, se admitió eso y con eso finalmente ese juicio quedó ahí. Pasó bastante tiempo y después se hizo un segundo juicio oral, ¿verdad? Doce años para Juan Pío Paiva, diez años para Daniel Paiva, cinco años para el guardia de seguridad, Areco, a un solo guardia lo juzgaron. Y también dos años y medio para los accionistas, algunos accionistas. Ese juicio que fue, de hecho, la condena por homicidio doloso es lo que pudimos tener, nosotros decimos, como una conquista. Silencio para Felicidad.